Hoy en el Congreso de la República, diferentes bancadas se manifestaron, algunas a favor, otros en contra, tras el archivamiento del proyecto de ley de adelanto de elecciones. Este forma parte de la reforma constitucional del Perú. Vamos con la nota. Nos ha prohibido de todas las maneras posibles la posibilidad de que se quiera se levantar. Por eso, nuestra bancada, nuestra bancada, nuestra presidenta también, que hará mucho de la palabra, hemos decidido salir de ese debate, porque sinceramente sabemos a dónde quieren llegar. Archivar esto de una manera en que la gente no se entere del contenido de fondo del proyecto, no podamos escuchar argumentos políticos y jurídicos que corresponderían, simplemente estamos ya viendo el resumen de lo que han venido adelantando los votos en el último ritmo en las últimas semanas. Gracias más a la dictadura de las mayorías. Mayorías que nos pretenden imponer sus tiempos, tiempos que los manejan de acuerdo a su gusto. Han citado a una Comisión de Venecia solamente para buscar de alguna forma cubrir un escenario de una eventual razón de confianza que los tiene hoy. No es posible que la Comisión de Constitución, el día de hoy, nos limite la participación a cinco minutos a congresistas de oposición a su mayoría. Pero el resto no, porque el resto son felicitos y les pueden dar inclusive hasta 10 minutos para hablar. Estamos nuevamente, aunque no les guste que se les recuerde, en ese escenario del 90, en ese escenario del 95, donde Fujimón de sí mismo regía este Parlamento y no había esa libertad de expresión. ¿Por qué les asusta que siga el debate? ¿Les han ordenado que les han indicado que se callen y no debatan para poder aprobar el archivo inmediatamente? ¿A qué le den? A lo único que se puede tener, señores, es a la conciencia y al pueblo que nos ha dado la orden de legislar a favor de él. Y eso no se está haciendo en esta palabra. A la ciudadanía que respalda el adelanto de elecciones, a expresar ese respaldo en su movilización activa, por supuesto que pacífica, democrática y ordenada, pero una movilización activa y a nivel nacional para hacerle luchar a este Congreso que no se le puede dar la espalda al pueblo y que seguimos adelante en la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo debiera pronunciarse sobre la pertinencia de hacer la corrupción de confianza y, si es necesario, encierra el Congreso. Por el adelanto de elecciones, hemos votado en contra de este dictamen abusivo prepotente que está solamente consiguiendo impunidad para no adelantar las elecciones en abril de 2021. Estas fueron las declaraciones de los congresistas de las diferentes bancadas, informó desde el Congreso de la República, Zarago y Cochea, para la Federación de Periodistas del Perú, con imágenes de Lorena Poquioma.